Yesenia, bueno, además de ser emprendedora, empresaria, de estar con todo este tema de Smart Films, pues esto es actriz y está ahorita en La Mamá del Díaz. ¿Quieres ver a Yesenia en La Mamá del Díaz? Por favor. ¿Con el control? Esto sí es mucho descaro. ¿Campeón de qué o qué? Más si es mi campeón, ¿por qué o qué? No, porque es que uno es campeón cuando a uno lo respetan. Mucha pena y poca vergüenza, mamita. ¿Y esta por qué está diciendo eso? No, ni idea. Usted sabe que está frita. Yo voy al... Uy, princesita de la mano. Ay, eso definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. A ver, Luceli, ¿cuál es el cirili? A ver, diga, diga, diga a ver qué es lo que tiene que decir. No, pero es que yo no tengo nada que decir porque todo está súper clarito. A usted Yuya le pasa a ese doctor por las narices y usted como si nada. Ay, interesantísima era eso. Bueno, Yesenia tiene que saber de fútbol, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Será? Pero es que está en la mamá del 10. Por eso yo quiero hacerle algunas preguntas que tengan que ver con el fútbol. Entonces, pero a ver, que me acuerde de una. Estábamos grabando precisamente a la mamá del 10 y pues ustedes ya ven cómo nos visten y todo. Y a una de las compañeras la vi poniéndose los zapatos y le dije, ya te vas, ya terminaste grabación, qué envidia. Y volví, la miré y la vi vestida y le dije, ah, no, no te vas. Y me dijeron, sí, ya me voy, ya está en mi ropa. ¡Ay, no! Más fuera del lugar no pude estar. Y yo, afortunadamente, nos amamos. Sí, y como que, ay, no. Ya después me miró como le estaba dando. No, ya, fuera del lugar mal. Sí, sí, total. ¿Cuál ha sido, Yesenia, el mejor partido de su vida? Esposo. Le iba a preguntar cuál es el capitán de su vida. Él. Su esposo. No, mentira, es el capitán de mi vida. Yo creo que es Dios. Soy súper pegada a Dios. Y el mejor partido de mi vida es Dios. Bueno, y el mejor partido también puede ser Smart Films, ¿no? También. Pero es que ese sí fue, madre, ese es el partido. Eso es como un penal. Eso es como, ¿qué? ¿Qué sería Smart Films en un...? ¿México? ¿Ese sería un gol? Sería un gol. Ah, ese es un gol. Claro. El triunfo de uno de sus mejores partidos, por ejemplo. ¿A quién le daría tiempo extra? ¿O a qué le daría tiempo extra? A mi sobrino, todo el que él quiera. Tengo dos sobrinos a los que amo profundamente y les entregaría mi tiempo extra sin problema. Si ve que las preguntas eran muy fáciles. Ay, no me asuste. Ah, Susi, usted no tiene una actividad, ¿cierto? Sí. Ay, no me asuste. Eso sí asusta. Sí. No, 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 no. A Yesenia le gusta cantar. No, bueno, sí. Ah, es que no, sí, bueno, tal vez. ¿Le gusta el carabóque? No, es que sabes que, sí, pero sabes qué pasa, que yo he cantado, yo he bailado, yo he actuado, pero la música me parece que es de lo más difícil del planeta, porque es que cantar, normalmente cuando tú eres actriz, tienes toda la gente que dice, eres pésima o eres muy buena, ¿no? Y tienes gente que dice, es buenísima y es pésima, o sea, como que es muy subjetiva. Claro. Cuando una persona canta bien o mal, todo el mundo está de acuerdo. Ah, no, pues sí, por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo que yo no sé bailar. O sea, eso ahí no hay discusión. O sea, Susi lleva la música en la sangre, lo que pasa es que ella sufre de mala circulación. Ah, bueno. Es más o menos, es más o menos así. Pero como hoy es viernes y es un viernes de chicas, entonces, ¿qué le parece plan de karaoke? Hágale pues. Listo. Entonces, primero la invitada, primero la invitada. Sí, primero la invitada. Listo, un aplauso, motivemos a nuestra invitada, por favor. ¿Qué canción vas a escoger? Escoger la canción de... A todas, vamos, Jairito, vamos. Vamos, sí, claro, el apoyo. La que canto en todos los karaoke. ¿Cuál? Uno siempre canta la misma. Sí, una vez de Selena, ¿sí? Esa la canto en todos los... ¿Sí? Listo, de una... ¿Micrófono tenemos? ¿Y el micrófono? ¿El micrófono? Ah, venga, sí. Con esto. Pero es que uno... No, es que uno se siente empoderado con el micrófono. Ahí no suene. Sí, así no suene. Así no sirve el micrófono, pero es que uno tiene que hacer... Tarararara. Ahí. Listo. Perfecto. Perfecto. Yesenia. Acá. Adelante. No, entonces somos las compañeras. Como cuando uno está en un karaoke... Como la barra, pues. Uno se para con las amigas... No, claro, el apoyo. El coro somos nosotras. Eso, somos el coro. Entonces, ¿cómo es el conteo? Un, dos, tres, cua. Súbale, súbale. Eso, las bailanías. Súbale. Por favor, le suben. Gracias. Yo te di todo mi amor y más. Es que vos. Y tú, no reconoces ni lo que es amar. Yo, me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora, ve. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. ¡Eso! Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. ¡Ey, ey, ey! Es error, es cosa de ayer. No, no, no se oye. Que súbanle, que le suban, que le suban, que le suban. Que le suban, ¿no? Que le suban. Yo, no sé que un día tú volverás. Y tú, de todo te arrepentirás. Yo, me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora, ve. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. ¡Ese error es cosa de ayer! ¡Eso! ¡Muy bien! Pero es que tú no, nos borró. No, no, no. ¿Quién sigue? No queremos cancelar la actividad en este punto. No, Carolina. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál va a cantar? Voy a escoger una canción. Espere, yo pienso, yo pienso. Yo les dije a los de producción, ¿qué canción querías? Se me olvidó la canción. Me muero por besarte. Ok. ¿De la quinta estación? Ok, ok. ¿Recuerda? ¿Saben cuál? Me van a ayudar a cantarla, ¿no? Listo. Pues con el carácter me corteo, por favor, Susy. Tres, dos, uno. No, es uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, claro. Uy, no, eso es muy difícil. Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, ahí voy yo. Que se equivoca, que se equivoca. Mejor día. Por eso les decía, ahí voy yo. Ay, no se puede terminar. El tiempo es de alegría. Listo, listo, listo. ¿Están preparados para esta belleza de vos? Además que Susy escondió una canción bellísima. Lo importante en la vida es uno saber hacer el oso. No, Susy, este no es el oso. Uno, dos, tres, cuatro. Hablando de... Ay, se me percibe. Traiciones. Se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Lo dijo, le suplico, compañero, que no hablen mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. ¡No! Esa sí está de viernes, viernes. Pero ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Usted no para, espero. Listo. Estoy cantando bien. Te emoción. Dos, uno. Ya regresamos. Trabajamos. Trabajamos.